Nuestra historia empieza con nuestro protagonista, Gimfrey, entrando al edificio y sintiendo una sensación familiar. Se dice a sí mismo que, aunque debería ser la primera vez que está en ese lugar, siente nostalgia, un sentimiento que no es nuevo para él, ya que lo ha sentido desde que tiene memoria. Le hace creer que ha conocido este mundo desde el principio. Entonces alguien llama su nombre y le agradece por esperar, preguntándole si está allí hoy para el registro de aventurero. Él responde con un sí. La señora comienza a escribir algo en su computadora y él nota una similitud con ella, sintiendo como si la hubiera conocido antes. Con una sonrisa, ella le dice que todo está listo y que deberían mostrar la ventana. De repente, el sistema aparece frente a él e informa que su autenticación comenzará una vez que agite su mano derecha. Sorprendido por esto, recuerda la sensación de De Javiyu que ha estado sintiendo. Cuando no responde, la señora pregunta si hay algo mal, pero él permanece en silencio, dándose cuenta de que estos son recuerdos de su vida anterior, recuerdos de jugar en este mundo. Ahora está seguro de que el lugar en el que se encuentra es parte de un juego conocido como Grand Seven, un mundo virtual donde los jugadores viajan por siete continentes para lograr la paz mundial. Es un clásico juego en línea. Está atónito mientras los recuerdos de ese mundo inundan su mente. Jim Freak, solo una persona normal que sueña con convertirse en aventurero y ganar suficientes riquezas para proporcionar una vida satisfactoria a su familia, tiembla de incredulidad al darse cuenta de que el mundo en el que había estado viviendo era simplemente el mundo del juego de su vida anterior. Aunque la realización parece una locura, sonríe, pensando que eso significa que es virtualmente imparable. La señora, mirándolo preocupada, le pregunta si está bien porque ha estado temblando durante un rato. Él le dice que no le preste atención, restándole importancia a su temblor como simplemente la emoción de un guerrero. El sistema le informó que la autenticación comenzaría una vez que agitara su mano derecha. Mientras se preguntaba por qué sus recuerdos anteriores habían regresado ahora, decidió usar estos recuerdos a su favor en adelante. El sistema mostró que tenía 19 años, pero su nivel y trabajo se enumeraban como ninguno. Además, todas sus estadísticas eran desconocidas. La señora respondió que entendía y le dijo que tuviera cuidado. Luego caminó hacia el portal y se sorprendió al encontrarse en un espacio flotante. El sistema indicaba que había ingresado al altar bautismal. Estaba asombrado de que incluso el altar bautismal se pareciera exactamente al del juego, y sabía que en la etapa de tutorial del juego, cinco nuevos aventureros debían reunirse. Notó que todo se estaba desarrollando exactamente como lo había hecho en el juego. Pero ahora era su realidad, si moría, sería el fin. Sin embargo, pensó que si podía aprovechar su conocimiento de su vida pasada, convertirse en un aventurero exitoso no sería solo un sueño. El locutor luego les informó que el ritual de bautismo comenzaría en 30 segundos, instándolos a elegir su equipo. Sonrió, notando que incluso el anuncio era igual que en el juego. Observó a otros jugadores correr hacia las armas flotantes para hacer sus selecciones. Dos jugadores luchaban por la lanza guardiana, clasificada como EI, con 21 de ataque y 50 de durabilidad. El hombre calvo le gritaba a una mujer que soltara la lanza, pero ella respondía que la había agarrado primero. Mientras tanto, un nerd estaba alcanzando la espada roja, clasificada como E con 19 de ataque y 60 de durabilidad, cuando otro hombre lo golpeó y reclamó la espada para sí mismo. Ginfrey observaba calmadamente, recordando que también había presenciado este escenario. El sistema de trabajo forzado dependería de su desempeño en el ritual de bautismo, y sus opciones de trabajo estarían limitadas. Sabía que este sistema era particularmente injusto para los principiantes, recordando su propia vida anterior cuando había reiniciado repetidamente hasta que apareció un trabajo deseable. Después de que el hombre calvo dominara a la mujer por la lanza, notó a Ginfrey y se burló de él, llamándolo perezoso y preguntándole irónicamente si estaba actuando con suficiencia. Ignorando al hombre calvo, Ginfrey caminó hacia la izquierda donde estaban las armas y se enfocó en el arma que tenía en mente. Se detuvo frente a una espada corta normal, clasificada como F, con solo un ataque y 90 de durabilidad. El hombre calvo gritó burlonamente que solo tenía una estadística de ataque, advirtiéndole que no viniera llorando cuando terminara con un trabajo pobre. Ginfrey solo sonrió, reflexionando sobre la suposición común de que la fuerza de un aventurero está determinada por su trabajo. ¿Y si ese sentido común estaba equivocado? Eligió la espada corta normal, confiado en que el conocimiento de un jugador experimentado no podía compararse con el de una multitud y creyendo que la única elección correcta era precisamente esa espada. Cuando todos seleccionaron sus armas, la voz anunció que el ritual de bautismo comenzaría y que tenían un límite de tiempo de cinco minutos. Luego, aparecieron moscas sobre ellos y la voz les instruyó a derrotar a tantas criaturas como fuera posible. Reconoció las criaturas frente a él como si empieza a lados, una especie única para el ritual de bautismo, conocida por su veneno paralizante que podía inmovilizar a cualquiera. El hombre calvo, burlándose, le dijo que tratara de no ser asesinado y le sonrió arrogante, lo que llevó a Guinfri a suspirar y preguntarse cuál era el problema del hombre calvo. Pensó que lo mejor era ignorar ese tipo de comportamiento, reconociendo que esos tipos eran comunes, incluso en el juego. Cuando el locutor declaró el inicio del ritual, los cien pies alados se abalanzaron sobre ellos. Uno de los cien pies se lanzó más bajo hacia él y él notó que su apariencia y movimientos eran idénticos a los del juego, lo que significaba que su punto débil también debía ser el mismo. Mientras la criatura se apresuraba a atacar, él se lanzó hacia adelante, sacó su espada y, a pesar del sistema de golpe crítico difícil, balanceó su espada y fácilmente cortó la criatura. Entonces, el sistema apareció, confirmando que había derrotado al cien pies al lado, dejando a los otros aventureros sorprendidos, pero él simplemente sonrió y pensó con confianza que era perfecto. El hombre calvo lo acusó de sólo tener suerte y le advirtió que no se volviera arrogante. Sin embargo, la verdad era que el hombre calvo no podía creer que lo hubiera derribado de un solo golpe y se preguntaba qué había hecho exactamente Guinfri. Guinfri sabía que la mayoría de los juegos tenían errores y era normal, este juego también los tenía, un error que sólo podía usarse en el ritual de bautismo. Si golpeaban el punto débil del cien pies al lado con la espada corta normal, resultaría en una muerte instantánea. Confiado en que era lo mismo que en el juego, se acercó más a la multitud de cien pies alados, armado con este conocimiento. Mientras tanto, vio a la señora y a los demás luchando por pelear. El hombre calvo logró matar a algunos cien pies alados y gritó con orgullo que todos vieran sus habilidades, jactándose de que con semejante destreza, definitivamente aseguraría el trabajo más fuerte, el espadachín. Guinfri pensó que el hombre calvo simplemente estaba distrayendo a los demás con bravuconadas ruidosas e innecesarias, haciéndolo peor que algunos trolls en el juego. De repente, un cien pies alado apareció cerca de él, pero logró esquivarlo. Intentó atacarlo por detrás, lo cual también esquivó, pensando que esto podría ser más divertido que en el juego. Cuando se lanzó para atacar nuevamente, él inclinó su cuerpo hacia abajo y se quedó sorprendido cuando saltó y lo cortó en pedazos. La voz anunció que se había acabado el tiempo y les instruyó a concluir el ritual de bautismo. Luego les informó que la selección de trabajo se basaría en su desempeño. Cuando la interfaz del sistema apareció ante cada aventurero, dos jugadores que habían derrotado a siete cien pies alados vieron sus opciones de trabajo disponibles, cazador, compuesto y usuario de escudo. Un hombre comentó que derrotar a siete no ofrecía buenas opciones de trabajo, mientras que una mujer expresaba su decepción por no poder convertirse en invocador, reconociendo que la realidad a menudo difería de los deseos de uno. El nerd, que no había derrotado a ninguna criatura, se encontró incapaz de registrarse como aventurero sin trabajos disponibles. El hombre calvo se rió a carcajadas, jactándose de que había matado a quince cien pies alados. Con quince muertes, sus opciones de trabajo incluían luchador, ladrón, cazador y espadachín. Luego se volvió hacia Himfrey, notándolo absorto en sus pensamientos mientras miraba a su propia ventana del sistema. Llamándolo un tipo con suerte, le preguntó a Himfrey qué trabajos le habían ofrecido. Himfrey, mirando confundido, no respondió, dejando al hombre calvo en Sok al ver sus opciones. El sistema mostraba que Himfrey había derrotado a treinta y tres cien pies alados, con opciones de trabajo disponibles siendo espadachín, mago, ladrón, luchador, invocador, cazador, usuario de escudo, compuesto y alquimista. El hombre calvo no podía entender cómo Himfrey tenía la opción de elegir entre todos esos trabajos con treinta y tres muertes. Irritado, se alejó, diciéndole despectivamente a Himfrey que él también podía elegir espadachín. Himfrey respondió calmadamente que era bueno para él, pero internamente notó que con sólo 15 muertes, la probabilidad del hombre calvo de ser ofrecido el trabajo de espadachín era menor al 2%, haciendo que el hombre calvo realmente fuera el afortunado. Era consciente de que el espadachín y el invocador se consideraban los trabajos más fuertes en el juego, pero ya había decidido su elección. Poco después, el sistema confirmó su selección de trabajo y le otorgó el equipo inicial como bonificación de primera vez. El sistema lo felicitó por elegir compuesto como su trabajo, lo que sorprendió a todos presentes. El hombre calvo tartamudeó incrédulo, preguntando si era estúpido, y proclamó en voz alta que el compuesto era el trabajo más débil disponible. Sin embargo, Himfrey simplemente sonrió y abrió su inventario. Creía que si un compuesto era débil o no dependía completamente del jugador, y su objetivo principal al cazar 33 criaturas era recolectar los objetos de caída exclusivos del ritual de bautismo. Luego, el sistema reveló su botín, cinco colas de cien pies alados, nueve alas de cien pies alados y tres viales de sangre de cien pies alados, todos de rareza F. El hombre calvo miraba, desconcertado por las acciones de Himfrey. Himfrey colocó todos los objetos de caída junto con su espada corta normal en la interfaz de fabricación. Usando su habilidad de trabajo, compuesto, que requería 12 de maná, comenzó el proceso de composición. Esta habilidad era precisamente porque había elegido el trabajo de compuesto. Los otros jugadores miraban con asombro mientras combinaba hábilmente los objetos. Himfrey sabía que el resultado sería un equipo tan poderoso que podría cambiar fundamentalmente la dinámica del juego. Poco después, el sistema confirmó que había creado con éxito un nuevo arma. El sistema mostró su espada recién forjada, llamada centipede, con una clasificación desconocida, un poder de ataque de 66 y una durabilidad de 1500. Su primera habilidad, Ojo de la Mente, infligía triple daño al apuntar al punto débil de un enemigo. Las segundas y terceras habilidades se desbloquearían bajo condiciones específicas. La fuerza de un aventurero se determina por su nivel y habilidad en el trabajo. Por lo general, el equipo se considera solo un artículo de apoyo, mejorando el ataque o la defensa y nada más. Sin embargo, Himfrey sabe que hay piezas de equipo inteligentemente, ocultas que desafían esta norma, objetos que mejoran abrumadoramente la fuerza o la defensa del usuario. Los jugadores hardcore se refieren a objetos como su centipede como equipo oculto. Más tarde, llegó a la ciudad de nuevos aventureros, comienzan los pícaros, y observó a personas caminando por ahí y vendedores ofreciendo sus productos. Se sintió aliviado al ver que el lugar se parecía al mundo del juego. Una señora se acercó y le preguntó si le gustaría una manzana. Momentos después, estaba comiendo una manzana a un lado, satisfecho de haber obtenido el primer equipo oculto tal como lo había planeado. Sin embargo, reflexionó sobre sus próximos pasos. Sabía que el objetivo del juego era directo. En los siete continentes, existía un calabozo de rango S, y los jugadores necesitaban matar a los siete monstruos jefes que vivían allí. Después de comer la manzana, decidió que necesitaba fortalecerse y resolvió comenzar a moler en los calabozos de inmediato. Aunque la práctica estándar era despejar los calabozos en orden, comenzando por el rango F, él procedió directamente al portal de teletransportación para el calabozo de rango C. Su destino era el bosque habitado por el guardián, un calabozo de rango C, donde su misión era matar al monstruo jefe. Al entrar, el sistema le advirtió que no podría subir de nivel hasta que se cumpliera la condición de despeje. Revisó su ventana de estado, que mostraba su salud en 122, maná en 18 de 30, fuerza en 21, defensa en 27, inteligencia en 30, velocidad en 19 y suerte en 11. Sabiendo que el nivel recomendado para entrar estaba entre 17 y 30, sintió el peligro de aventurarse al nivel 1. De repente, sintió algo detrás de él, era una planta demoníaca de nivel 17, que no le dio ni un momento de respiro. Agarró su espada fuertemente, colocándola frente a él, consciente de que un solo golpe podría ser fatal. La planta demoníaca lanzó sus raíces en un ataque. Las esquivó, aliviado de reconocer el patrón de ataque. Luego balanceó su espada hacia la planta demoníaca, sabiendo que era vulnerable después de su ataque. Su golpe fue un golpe crítico, activando su habilidad de espada ojo de la mente, que derrotó sin esfuerzo a la planta demoníaca. Estaba emocionado de haber derrotado a la planta demoníaca de un solo golpe, y los puntos de experiencia que ganó aumentaron su nivel en 9. Al ver su ventana de estado, recordó que su salud y maná aumentaban automáticamente con cada nivel. Además, por cada nivel ganado, recibían 5 puntos de habilidad, que podían usarse para mejorar cualquier estadística de su elección. Optó por asignar los 45 puntos de habilidad a su defensa, razonando que podría infligir un daño suficiente si maximizaba sus capacidades defensivas. Aferrando su espada centipede, expresó su felicidad tanto por su nivel aumentado como por sus estadísticas mejoradas, agradeciendo al arma por su ayuda y notando lo bien que iban las cosas. Reconoció que la habilidad activa de la centipede, ojo de la mente, era extremadamente útil, y con su poder de ataque de 66, probablemente podría manejar el calabozo de rango B en el primer continente. Sin embargo, creía que el verdadero valor de su centipede aún estaba por revelarse, lo que hacía las cosas cada vez más interesantes. Decidiendo apuntar al jefe profundo dentro del calabozo mientras subía de nivel, se aventuró más profundamente en el bosque. Allí, se sorprendió al encontrarse rodeado por tres serpientes Noir de nivel 23, un encuentro raro ya que encontrar tres simultáneamente tenía menos del 1% de probabilidad. De repente, una de las serpientes se abalanzó sobre él con la boca abierta, pero logró saltar justo a tiempo. Mientras notaba las naturalezas feroces de las serpientes, pre-meniscence del juego, no vio otra serpiente Noir acercándose sigilosamente por detrás. Casi lo muerde, pero rápidamente se inclinó hacia atrás para esquivarla. Corriendo con las serpientes persiguiéndolo, se instó a sí mismo a mantener la calma, cuestionando por qué estaba entrando en pánico cuando conocía bien los patrones de ataque y las vulnerabilidades de las serpientes. Luego saltó hacia sus cuellos, la única parte que podía cortar efectivamente. Creía que podría ser posible una muerte instantánea si ejecutaba su movimiento correctamente, cuando su centipede se acercaba al cuello de un Noir, otro lo bloqueaba con la cabeza, indicando que se estaban protegiendo mutuamente. De repente, sintió un dolor agudo cuando el tercer Noir le mordió el hombro, salpicando su sangre. Haciendo muecas de dolor y con una mano temblorosa, logró cortar el cuello del Noir atacante con su centipede. El asesinato le otorgó suficientes puntos de experiencia para aumentar su nivel en tres. Como se esperaba, el dolor era intenso y el sistema le alertó que se encontraba en condición crítica. Le urgía escapar y recuperarse inmediatamente. Sin embargo, él sonrió, satisfecho con el resultado y sabiendo que estaba dentro de su rango esperado. Al aumentar su defensa a 72 cuando alcanzó el nivel 10, había asegurado una segunda oportunidad para sobrevivir. Con salud completa, no sería derrotado de un solo golpe en este calabozo. Además, las condiciones ahora se habían cumplido para desbloquear el segundo nivel de habilidad de su centipede. El sistema se actualizó para mostrar que su velocidad había aumentado a 171. Cuando las serpientes Noir se acercaron, él las cortó rápidamente con su nueva habilidad de centipede, aceleración divina, que tiene un efecto pasivo de 10 veces la velocidad y se activa solo cuando el usuario está al borde de la muerte. Luego derrotó con éxito a las dos serpientes Noir restantes y les dijo, algo apologético, que simplemente no podía morir aún. Recibió puntos de experiencia que aumentaron su nivel en 4, llevándolo al nivel 17. Observó cómo las serpientes Noir muertas desaparecían, pensando que al menos su nivelado estaba yendo bien por ahora. Sabía que en esa situación, tratar sus heridas debería ser lo normal. Pero si recuperaba su salud ahora, su bonificación de velocidad de 10 veces en estado crítico desaparecería. Pensó que no debería desperdiciar esa ventaja de velocidad y con su experiencia y conocimiento, era manejable. Poniéndose de pie, consideró cuánto doloroso sería recibir suficiente daño para entrar en ese estado nuevamente. Luego procedió más profundamente y se encontró con algunos monstruos, a los que derrotó fácilmente. Sonrió, sabiendo que esas criaturas débiles eran pan comido, y decidió convertir su velocidad de 10 veces en puntos de experiencia de 10 veces. Sabía que probablemente no era tan simple, pero estaba seguro de que aumentaba su eficiencia. Continuó caminando, pensando que estaría bien seguir subiendo de nivel así hasta que apareciera el jefe, porque necesitaba compuesto un objeto antes de la pelea con el jefe, y los ingredientes que necesitaba eran agua, hierba de espina, valla ácida fuerte, oruga, hojas de gelatina de cráneo, flor de sangre fresca y semilla de ariri. De repente, un monstruo apareció detrás de él mientras estaba ocupado pensando que había demasiados ingredientes solo para compuesto un objeto de rango de logró matar al monstruo fácilmente, sintiéndose molesto porque lo habían hecho un poco realista, recordando que el juego mismo era despreciado por esa razón. Suspiró, reconociendo frustrado que nada cambiaría solo quejándose. Luego decidió recoger los materiales antes de encontrarse con el jefe. Un momento después, estaba cerca de la cascada y recogió algo de hierba de espina y flor de sangre fresca. Luego desenterró algo del suelo, era una valla ácida fuerte, lo que lo hizo pensar que las cosas eran más fáciles de lo esperado. Sin embargo, se sorprendió cuando alguien preguntó si era él. Se dio la vuelta, preguntándose quién era, y vio a hombres del mismo pueblo que el suyo. Un hombre le preguntó qué demonios estaba haciendo siendo un aventurero y lo llamó Jim Frey el perdedor. Se dirigió al hombre como Julius y pensó que Julius se había convertido en aventurero hace unos dos a tres años, pero aún así estaba merodeando por allí. Julius luego le preguntó si estaba compuesto cuando vio su arma y le dijo que parecía que ni siquiera podía pagar un nuevo equipo. El hombre le preguntó a Julius si era su amigo, pero Julius respondió que no, afirmando que simplemente vivían en el mismo pueblo cuando eran niños y que Jim Frey era el más pobre de su pueblo. Así que Jim Frey no podía ser su amigo porque sería vergonzoso. Julius también le dice al hombre que el padre de Jim Frey está muerto y su madre está enferma, postrada en cama todo el día, lo que hace que el hombre piense que Jim Frey es un tipo miserable. Sin embargo, guarda silencio, pensando que Julius es una persona terrible para encontrarse allí. Es cierto que el padre de Jim Frey murió cuando era pequeño, y aún ahora, su hermana está cuidando a su madre, por eso se convirtió en aventurero para ganar dinero. Julius luego le llama, preguntándole si está escuchando y le dice que le está contando su historia heroica en este momento, pero Jim Frey simplemente lo mira. Julius le pregunta qué le pasa con esa mirada y si quiere ser golpeado como antes. Julius luego agarra su cuello, haciéndolo preguntarse qué debería hacer allí. Justo cuando Julius estaba a punto de golpearlo, escucharon un fuerte rugido que los detuvo en horror y confusión. El hombre, mirando hacia arriba balbuceando, les dice que el monstruo jefe, un cíclope de nivel 31, había aparecido. Julius le pregunta al hombre qué está haciendo y le grita que corra rápidamente, pero él le dice a Julius que él está siendo atacado. El cíclope alzó su arma y golpeó al hombre hasta la muerte, dejando a Jim Frey atónito y maldiciendo en horror. Julius, en el suelo, temblaba de miedo y gritaba al presenciar la muerte de su amigo. El cíclope, con su habilidad de un solo ojo, miró en su dirección y se acercó a Jim Frey. Este estaba ocupado pensando que la brecha de nivel era peligrosa y que si tenía mucha defensa, probablemente sus ataques no penetrarían. El cíclope entonces balanceó su arma hacia el lugar donde estaba parado, pero afortunadamente logró escapar. Sin embargo, el cíclope lo miró nuevamente, haciéndole darse cuenta de que estaba siendo blanco y luego el sistema le mostró que con el efecto de la habilidad de un solo ojo, no podría escapar de esa batalla. Sacó su cien pies, sabiendo que no había otra opción. El cíclope levantó su arma para atacarlo nuevamente y él saltó para esquivarla. Conocía todos sus movimientos y con su destreza divina, tenía más que suficiente velocidad. Julius estaba sorprendido al verlo pelear uno a uno con el cíclope, haciéndolo preguntarse si realmente era el Jim Frey que conocía y que estaba sucediendo en ese momento. Corría cuando se dio cuenta de que correr alrededor no resolvería nada. Cuando el arma del cíclope golpeó el suelo, saltó sobre ella y corrió a toda velocidad para subirse al cíclope. Este intentó agarrarlo con su otra mano enojado, pero logró saltar para evitarlo. Luego se dirigió detrás de él y vio que su nuca estaba completamente expuesta. Lanzó su ataque desde atrás. Golpeó su nuca, pero como había anticipado, apenas le causó daño. Cuando sacó su espada de su nuca, el cíclope lo sintió y gruñó tratando de golpearlo con su arma, pero saltó a tiempo, haciendo que golpeara su propia nuca. Notó que era difícil luchar en terreno parejo dada la diferencia de nivel. Mientras tanto, Julius se escondía bajo un arbusto, observando la pelea y asombrado por la velocidad de Jim Frey y cómo esquivaba los ataques del cíclope. Julius se preguntaba qué mejor estaba usando Jim Frey, ya que no podía ver sus movimientos en absoluto. Por otro lado, Jim Frey estaba ocupado esquivando los ataques del cíclope cuando se dio cuenta exhausto de que realmente necesitaba crearlo. Sabía que ya tenía hierba de espinas, vallas ácidas fuertes y flor de sangre fresca, así que sólo necesitaba encontrar los ingredientes restantes. Miró a su alrededor, sabiendo que podía encontrar esas cosas allí, pero entonces su mirada cayó sobre Julius, quien estaba confundido y rodeado de los ingredientes restantes. Jim Frey corrió en dirección a Julius, haciendo que éste le gritara que no se acercara mientras era perseguido por el cíclope. Jim Frey rápidamente agarró el gusano, la semilla de ariri y las hojas de gelatina de cráneo. Luego corrió hacia el agua, que era el último ingrediente que necesitaba. Cuando obtuvo el agua, supo que todo estaba listo, así que inmediatamente usó su habilidad de combinación y todos los ingredientes se mezclaron. Después de eso, compuso con éxito un veneno de rareza E, que envenenaba al bebedor, disminuyendo su salud cada segundo. Julius lo vio y le preguntó si estaba loco, señalando que los cíclopes son altamente resistentes al veneno y que incluso si lo hiciera beber el veneno, el efecto no duraría. Jim Frey le dijo tranquilamente a Julius que era consciente de eso. Luego agarró el líquido cefalorraquídeo de la serpiente Noir, que es de rareza C, y el veneno que acababa de hacer porque su objetivo desde el principio era combinar el veneno con el LCR de la serpiente Noir. Después de componer, creó con éxito un veneno fuerte de rareza D, que envenenaba gravemente al bebedor, disminuyendo su salud cada segundo. Julius se preguntaba qué era y si era un objeto compuesto dos veces. Jim Frey luego compuso el veneno fuerte en su espada Cien Pies, sorprendiendo a Julius, quien le preguntó qué estaba haciendo. El sistema luego mostró que había agregado un veneno como atributo a Cien Pies, pero Jim Frey sabía que esta era la verdadera forma del arma. Julius, testigo de todo, se preguntaba qué estaba pasando y si Jim Frey realmente había agregado atributos a su arma compuesta tres veces. De repente, el cíclope apareció detrás de Julius y Jim Frey le dijo con confianza al cíclope que lo había hecho esperar, pero que deberían ir por la segunda ronda. El cíclope luego levantó enojado su arma y la balanceó en su dirección, haciendo que el agua salpicara por todas partes. Pero afortunadamente, Jim Frey saltó lejos a tiempo y se movió rápidamente alrededor del cíclope que intentaba golpearlo. Cuando su arma golpeó el suelo, Jim Frey saltó para acercarse a su cabeza. Luego levantó su espada mientras le decía que conocía todo su patrón de ataque. El cíclope miró hacia arriba para verlo, pero era demasiado tarde para el cíclope porque él cortó su nuca con su cien pies venenoso. Gritó de dolor mientras el sistema mostraba que el cíclope había sido gravemente envenenado y su HP disminuiría cada segundo. Sin embargo, el cíclope anuló el veneno, pero Jim Frey levantó su cien pies y le dijo que lo haría tantas veces como fuera necesario. Luego cortó al cíclope y lo envenenó gravemente nuevamente. Gritó de dolor y anuló el veneno, pero él continuó atacándolo y continuó anulando el veneno que le estaba infligiendo. Pero un momento después, debido a sus ataques continuos, el veneno se extendió por todo el cuerpo del cíclope, debilitándolo. Pensó que el veneno era la respuesta correcta cuando vio al cíclope babear. Luego saltó más alto para subirse a su cabeza y decidió terminarlo. Luego apuntó su cien pies hacia abajo y perforó el único ojo del cíclope. Gracias a la habilidad de mente del ojo de su cien pies, infligió un golpe crítico y derribó al cíclope al suelo. Luego aterrizó a salvo en el suelo mientras el cuerpo del cíclope caía, mientras el sistema mostraba que había derrotado al cíclope y había ganado puntos de experiencia. Julius, que aún estaba escondido, no podía creerlo y se preguntaba si era en serio que el hombre frente a él era realmente Jim Frey. Luego miró a Julius, haciendo que éste saltara de sorpresa y huyera, temiendo que pudiera ser atacado después. Jim Frey guardó sus cien pies en su inventario, pensando que de alguna manera las cosas habían funcionado. Luego revisó su estado y el sistema mostró que su nivel había aumentado en 23. Su velocidad estaba actualmente mejorada y su estado era crítico. Se alegró de que su nivel hubiera subido un poco y decidió pensar en sus puntos de habilidad sin usar más tarde. Luego abrió su inventario y el sistema mostró que había recibido 350 mil monedas de oro como recompensa por subyugar al jefe del calabozo y obtuvo un abanico de cíclope, que era de rareza de estaba contento de haber ganado bastante oro por la subyugación del jefe y estaba emocionado de enviar el oro a... Luego navegó por el sistema, sabiendo que una de las mayores ventajas de jugar solo era poder recolectar todas las recompensas. Luego vio el material de recompensa, un ojo de cíclope de rareza marina, un objeto de aspecto algo grotesco. También se podía vender por un precio decente. Cerró el sistema, decidiendo ignorar su apariencia, sabiendo que con él, había obtenido uno de los materiales que necesitaba para el próximo equipo oculto. Más tarde, llegó a un calabozo de rango de terreno plano y al mirar a su alrededor, sintió nostalgia. Sabía que el objetivo final del juego era derrotar al dios demonio en los siete continentes, comenzando por el primero en este continente. Para eso, necesitaba encontrar el segundo equipo oculto de este lugar. Sacó su cien pies, pensando que para resolver la prueba en la estatua de la diosa caída, necesitaba el ojo de cíclope y otro material más, por eso había venido allí. Los monstruos gruñeron cuando lo vieron, y cuando se lanzaron hacia él, los cortó de inmediato, sabiendo que también necesitaba aumentar de nivel. Con el objetivo final de derrotar a todos los dioses demonio y crear un mundo pacífico, libre de monstruos, luego pensó en cuánto dinero ganaría, suficiente para que su familia llevara una buena vida y para silenciar a todos esos aldeanos que lo menospreciaban. Sabía que solo necesitaba volverse más fuerte, y con eso, lo lograría todo. Después de matar a los monstruos, su nivel aumentó una vez más. Mientras tanto, un reportero entrega las noticias de aventuras de hoy desde la Asociación de Aventureros y les dice a todos que ayer, un nuevo aventurero derrotó a 33 criaturas en la ceremonia de bautismo, estableciendo un récord sin precedentes que se ha convertido en un tema candente dentro de la asociación. Además, según información más detallada, el nombre del nuevo aventurero es Jenfra Van Red, descrito como un hombre de cabello negro con ojos azules, que se dirige hacia la ciudad de los comienzos. En el calabozo de, Hinfrey estaba ocupado luchando contra monstruos, ajeno a las noticias. Miró a su alrededor, confundido porque había estado buscando durante un tiempo y no podía encontrar lo que buscaba. Sabía que ya había reunido varios materiales, pero aún necesitaba las plumas del pájaro cobalto. Aunque el pájaro cobalto en sí no es un monstruo raro, hay un total de siete calabozos en un continente. Entre ellos, seis están clasificados de FAA, y el séptimo, donde reside el dios demonio. Está clasificado como la tasa de aparición más alta para el pájaro cobalto debería haber estado en el calabozo de rango de en el primer continente, que es donde estaba, pero no podía encontrar nada. Resignado, guardó sus cien pies en su inventario, suponiendo que volvería primero a la ciudad para intentar encontrar alguna información al respecto. Horas después, estaba de vuelta en la ciudad y estaba seguro de que había una tienda general por ahí. Encontró una, y justo cuando se acercaba a la puerta, escuchó algo que se aplastaba adentro y a alguien gritando. Un hombre luego salió riendo y le dijo a sus hombres que deberían largarse. Uno de los hombres empujó a Jim Frey a un lado mientras se alejaban, gritando felizmente que habían atrapado a otro pez gordo, haciéndolo preguntarse si era un robo. Los hombres se dirigían hacia las escaleras donde una madre y su hijo descendían. Cuando la madre miró hacia atrás, uno de los hombres empujó al niño para apartarlo y el niño cayó hacia las escaleras. Su madre gritó, pero afortunadamente, Jim Frey atrapó al niño a tiempo antes de que pudiera caer mal en las escaleras. Luego miró furioso a los hombres, especialmente al líder, que estaba huyendo. El niño corrió hacia su madre, llorando de miedo, mientras su madre lo agradecía, a lo que él respondió que no era nada. Mientras la madre consolaba a su asustado hijo, los hombres seguían corriendo lejos. De repente, el hombre junto a él dijo enojado que esos hombres eran malditos perros de montaña. Suponiendo que el hombre probablemente fuera el dueño de la tienda, Jim Frey preguntó qué quería decir con perros de montaña. El dueño respondió que esos hombres eran del gremio de los perros de montaña, un grupo de ladrones y cazadores furtivos que recientemente habían hecho de esa área su territorio. Jim Frey no podía creer que existiera tal gremio, y el dueño de la tienda mencionó que la reciente caza excesiva del pájaro cobalto también era obra suya, lo que lo sorprendió ya que estaba recopilando información y se había quedado perplejo. Entonces se dio cuenta de que los perros de montaña eran los culpables. El dueño de la tienda, frustrado, le dijo que a esos hombres no les importaba si lastimaban a gente común, mujeres o niños, y que eran lo peor. Suspiró y dijo que parecía que necesitaba cerrar su tienda por un tiempo. El dueño de la tienda luego regresó a su tienda, y la madre y el niño se alejaran. Jim Frey pensó en el gremio de los perros de montaña y se dio cuenta de que era un problema porque sabía que un gremio era básicamente una reunión de aventureros con la misma ideología, y ni siquiera él quería meterse con un gremio por sí solo. Sin embargo, cuando descubrió que causaban problemas a los demás, su tasa de enojo aumentó un 10%, y al enterarse de que estaban cazando en exceso pájaros cobalto, su enojo aumentó un 90%, lo que lo enfureció por completo. Luego decidió perseguirlos. Un momento después, llegó a un callejón lleno de cosas destruidas y basura. Espió alrededor de la esquina de la pared y vio a los hombres divirtiéndose. El líder dijo a sus hombres que parecía que habían saqueado la mayoría de las tiendas de la zona, a lo que uno de los hombres estuvo de acuerdo y mencionó que su jefe les había dicho que se movieran. Jim Frey notó que llevaban su botín y se preguntó dónde estaban las plumas del pájaro cobalto. Miró alrededor del botín de los hombres y vio un frasco en una de las cajas. Dentro, encontró las plumas y se dio cuenta de que ellos eran los que habían cazado los pájaros hasta la extinción. El líder luego preguntó si habían visto las noticias de los aventureros, y uno de los hombres cuestionó que querían decir con 33 y si no era una locura. El líder dijo a sus hombres que las noticias probablemente estaban mintiendo y que eran solo noticias falsas, en lo que todos estuvieron de acuerdo mientras Jim Frey, sin prestarles atención, estaba ocupado pensando que había muchos de ellos, haciéndose preguntar qué debería hacer. De repente, alguien llamó desde atrás y le preguntó qué diablos estaba haciendo allí. Miró hacia atrás y vio a un hombre apuntándole con un cuchillo, haciéndolo suponer que probablemente era una habilidad de ladrón, encubierta, que ni siquiera había sentido su presencia hasta ahora. Riendo, levantó ambas manos y le dijo al hombre que no era sospechoso, pero el hombre lo cuestionó, preguntándole si iba a afirmar que era solo una persona no sospechosa que se había perdido en las calles. El hombre luego le dijo que ya habían matado a un espía de otro gremio que había dicho las mismas tonterías hace un tiempo, lo que hizo que Jim Frey apartara la mirada culpablemente. De repente, el hombre balanceó su cuchillo hacia él, pero Jim Frey saltó lejos a tiempo para evitarlo. Pensó que era demasiado repentino y agarró su cien pies, suponiendo que no había otra opción. Cuando esquivó el segundo ataque del hombre, Jim Frey lo tropezó, y mientras el hombre estaba a punto de caer, Jim Frey lo golpeó con el mango de sus cien pies por detrás, haciendo que el hombre colapsará en el suelo. Los otros hombres escucharon el ruido y se preguntaron qué era. Desafortunadamente, uno de los hombres lo vio y gritó que había alguien allí. El líder preguntó si era un espía de otro gremio, pero Jim Frey les dijo que esperaran y que no tenía intención de pelear con ellos porque solo necesitaba algunas plumas de pájaro cobalto. Luego levantó ambas manos en el aire, pero luego se dio cuenta de que aún sostenía su cien pies, haciéndolo darse cuenta de que sin importar cómo lo vieran, pensarían que él era quien había atacado a su hombre. Se admitió a sí mismo que era un tonto por intentar hablar con ellos. El líder notó que había noqueado a su guardia y ordenó a los hombres que lo mataran. Frustrado, Jim Frey les dijo que si no podía hablar con ellos, suponía que solo tendría que tomarlos por la fuerza. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.